La extraordinaria pinta del Consejo de Participación Ciudadana, en donde se da la respuesta a la solicitud presentada por parte de la Ciudad de Ayurín Ciermosillo. Los consejeros hicieron esta presentación como tal y pues a su suerte. Se los critiquen el motivo de la negativa, un poquito más, digamos, colonial para los ciudadanos que nos van a escuchar. Sí, bueno, el mecanismo que se utilizó no fue el idóneo, porque esto no era un reglamento, no es una disposición de carácter general para los ciudadanos. Entonces, por ser un acto muy concreto, que es el tema de una concesión, es la razón que hace que se inconsegue el mecanismo. Por otro lado, en el propio formato que utilizaron para reclamar las firmas de los ciudadanos, no existe ninguna manifestación de designar a un representante común. El formato trae una leyenda, pero no dice que designamos como representante común a la persona A o B, y nada más viene un escrito aparte donde la persona entonces, que es quien dice yo soy representante común de todos los ciudadanos, mis nombres a punto a la solicitud. Esos son los dos temas por los cuales se reclaman con procedentes. Se analizaron las firmas, se verificaron que corroboraron que fuera a los ciudadanos. No, porque de hecho se buscaron los títulos. El tiempo que se trató en que se buscaba la resolución, porque se buscó precisamente en el caso de la institución electoral, la institución electoral y la participación ciudadana. Lamentablemente no tuvimos el acceso de nosotros a poder verificar esa información por el tema mismo de pandemia, que no pudimos contar con esa información para decir, si son 2.730 firmas válidas, o son 1.500, o son 2.780, no pudimos contar con esa información. ¿Cuál sería otro mecanismo para que pudiera ser válido o cuál sería el procedimiento de eso? El requisito. La ley establece que es el requisito, que es un mecanismo adecuado para actos en particular. ¿Alguien de comentar al respecto? Sí, gracias. Fíjate que precisamente en el reglamento de participación ciudadana se establece en el artículo 61 que los acuerdos del ayuntamiento son sujetos a un referéndum y eventualmente el mismo reglamento establece que el Consejo de Participación Ciudadana pudo haber respondido con una modificación a la herramienta. Si eventualmente este consejo decidió que no era el referéndum la medida apropiada, debió de haber dicho cuál era la medida que es la que se tenía que proponer y tenía cinco días la ciudadana para haber hecho la modificación al procedimiento. Lo que sí quiero agregar es de que el reglamento a lo mejor carece de detalles y si bien era obvio que los ciudadanos que estaban plasmando su nombre, firma y otros datos en esa solicitud no sólo estaban otorgando su voluntad a el propósito, que es lo que a mí me parece que es importante y que se está violentando. Este procedimiento que se está haciendo realmente está echando la basura por unos aspectos legaloides que no están cumpliendo con la vocación que debería tener el reglamento de participación ciudadana. Lejos de estar promoviendo este consejo, la participación ciudadana y de abrirle la puerta a que los ciudadanos puedan expresar su opinión, lo están cerrando con aspectos técnicos que los ciudadanos no deberían estar empapados, no deberían de conocer a esa profundidad. Me parece que este consejo ciudadano está dejando mucho que desear a la voluntad popular de esta ciudad y me parece de verdad que es una lástima que siendo este un movimiento genuino de ciudadanos que están preocupados por las finanzas de este municipio se ha desechado de una manera tan burda y tan absurda. La verdad es que lamento mucho, y se lo digo aquí delante de los consejeros, que se hayan portado de esa manera y que le falten el respeto a más de 2.700 personas que firmamos esa solicitud porque realmente lo que importa, más allá del formato legal, lo que importa es una vocación, es una intención que tiene la gente de ser escuchada y de ser tomada en cuenta. De esta manera quienes tienen que darle la cara a los ciudadanos y quienes tienen que decirles por qué se está desechando su opinión son ellos. Ellos son los que tienen que decir, yo estoy ahorita emitiendo una opinión molesto por supuesto por la decisión de este consejo, pero son ellos quienes deberían de frente a los ciudadanos, estos ciudadanos, decirles por qué no les abrieron la puerta a la voluntad que tenían ellos de hacerse escuchar. ¿Cuál sería el siguiente paso, regidor? ¿Qué es lo que procedería? A mí me queda claro, se lo digo a toda la prensa, me queda claro que esta situación está más que cocinada, la concesión del alumbrado público a pesar de que es un tema que hemos exhibido todas las deficiencias y todas las contrariedades que tiene para el beneficio de la ciudad, me doy cuenta que ahora hasta un instrumento ciudadano le cierra la puerta a una opinión pública. Estoy seguro, estoy seguro de que más adelante vamos a encontrar más mecanismos para seguir combatiendo porque no nos vamos a quedar como ciudadanos, nos vamos a quedar con los brazos cruzados y permitir este negocio que es a todas luces, un negocio particular a costa del dinero de los zapotlenses. Yo solamente en respuesta al regidor, es importante el tema de la ley, al final de cuentas sobre la ley nada, es algo que va a ver muy seguidamente el regidor. Los fundamentos que se dieron por parte del consejo fueron argumentos legales, aun cuando había otro tipo de argumentos, una de las cosas que pide el reglamento de participación ciudadana para este instrumento es que no hay un servidor público involucrado. Hemos visto lamentablemente como un regidor a la cuenta propia, inclusive con un tema partidista, ha utilizado este medio para poder pues hacer otro tipo de intenciones. Entonces yo le pediría al regidor que todos le demos la cara a los ciudadanos porque si dice los responsables son los ciudadanos que están aquí, o usted también como regidor que estuvo dando seguimiento pues se equivocó y no analizó correctamente el reglamento. Los reglamentos salen a nivel municipal por decisión de los regidores. Dentro de la modificación del reglamento municipal, la última modificación estuvo parte de su bancada edilicia, la regidora de Morena estuvo siendo parte de esta modificación del reglamento y hubiera sido importante que en su momento hiciera señalamiento pertinente. Lamentablemente cuando suceden este tipo de cosas es más fácil lavarnos las manos que en su momento tomar el estudio de los reglamentos como tal, involucrarnos en la parte que realmente les corresponde a los regidores, que esa debería de ser su función. Realmente analizar, estudiar y dar puntualmente el clavo en los temas legislativos, en el tema del reglamento. Si nos dejan a nosotros como consejo, como parte del consejo, a que simplemente con lo que existe no solo se tomó el reglamento sino que se dieron demás leyes, hasta doctrinas, se incluyó la respuesta que en su momento ojalá la pueda estudiar, pues no podemos tener las herramientas necesarias. Yo le pediría al regidor en su momento que analicen bien el reglamento y si creen que hay algún tipo de laguna, lo estudien nuevamente porque en su momento estuvo parte de su grupo. A mí me gustaría de verdad recalcar que lo importante en este ejercicio fue una participación genuina de los ciudadanos, una participación donde depositaban su confianza con una firma, su nombre, su dirección y otros datos en este formato y resulta que lo que no nos pide el reglamento, que el formato diga que tal o cual persona va a ser el representante, eso no se incluye, eso es sobreentiende desde mi punto de vista porque al final de cuentas esa voluntad, la gente que está firmando, pues está otorgando su voluntad a la persona que vaya a entregar este documento. Entregamos este legajo con esas firmas con un documento donde se establece quién es el representante ciudadano, que no es un funcionario público y que debería representar a todas esas firmas. De verdad, lamento mucho que con estos aspectos legaloides se esté cerrando la puerta. Lo que es verdaderamente importante, lo verdaderamente importante es la voluntad de la gente, la intención de la gente, lo que la gente está diciendo a través de sus firmas. El hecho de que me digan que si el mecanismo no era correcto, precisamente el reglamento también establece que hay una posibilidad de una modificación y que le dan cinco días a los ciudadanos para hacer el cambio y simple y sencillamente se rechazó. Fue una de las tres opciones que se estaban dando, la opción de aceptarla, la opción de modificarla o la opción de rechazarla. A mí me queda claro que no va a haber la posibilidad de que le den la voz a los ciudadanos y no se la van a dar por la sencilla razón de que hemos demostrado que la concesión no es la alternativa, no es el método que más le conviene a los ciudadanos, que va a salir carísimo, que lo que vamos a pagar nosotros en 20 años se podía pagar en 4 y ese es el fondo del asunto. Y lamento mucho que estos ciudadanos, que son ciudadanos honorables, se hayan prestado y que no hayan encontrado el cómo sí darle a los ciudadanos la posibilidad de que puedan expresarse en un ejercicio de participación ciudadana. Fue muy sencillo, muy sencillo, estoy seguro, que si no hubieran sido esos los aspectos, hubieran encontrado otros aspectos para haber rechazado esta solicitud. Pero lo importante no era encontrar la manera de cerrarle la puerta a los ciudadanos, sino lo importante era abrirla. Y eso es lo que verdaderamente lamento, que tuvieron 30 días, 30 días para tener una retroalimentación con nosotros, con los ciudadanos y que nos hubieran expresado cuáles eran las dudas que tenían. Agotaron los 30 días que les da el reglamento y no permitieron que los ciudadanos hubiéramos podido hacer una modificación a esa solicitud. Eso es lo que verdaderamente lamento. La hazaña y lamento mucho esa negra intención que tienen de soportar lo que es, a todas luces, un latrocinio y un robo a los ciudadanos para los próximos 20 años. Lamento mucho, de verdad, que lamento e insisto que aquí lo más importante era haberle dado la posibilidad a que los ciudadanos se hubieran expresado de manera abierta, libre, en un ejercicio de participación ciudadana, que para eso es para lo que está este consejo. Muchas gracias. Buenas tardes, me gustaría bajar un poco los ánimos porque de primera mano, pues si nosotros hubiésemos sido oportunos, hubiéramos hecho ciertas manifestaciones que no nos parecieron prudentes ni cordiales, como ver al regidor pues atrás de este movimiento. Lo escucho muy molesto, muy elocuente. Yuritzi me hubiera encantado escucharla aquí y ojalá que venga a hablar con nosotros de esta manera, con este enojo. Usted habla de cuestiones legaloides, cuestiones legaloides que tres compañeros que estamos aquí somos abogados y que nos dedicamos al estudio. No nos estamos prestando a ningún tipo de favoritismo ni negociación, ni nos van a dar ningún tipo de puesto, ni estamos buscando ningún corrupto. Los tiempos que nos permitió la ley fueron debidamente pertenentes y adecuados. Estuvimos buscando en toda la situación, les quería mencionar el doctor Antonio, respuestas acerca del tema de los firmes. Creo que la ley es muy clara y la ciudadanía también no puede ver esta confrontación de manera tan irracional porque la ley es muy clara y usted lo acaba de repetir. En el caso de ser modificado o rechazada, se dará una explicación. Nosotros hemos sido claros en manifestantes solamente que la forma no fue la correcta, que el formato no se llenó adecuadamente. Es todo lo que les estamos manifestando, además de darles una explicación que no fue una explicación hecha en un día, ni en tres días, ni en cuatro días. Estuvimos sesionando, estuvimos estudiando, estuvimos platicando, precisamente por lo que usted acaba de mencionar. Somos la voz y la fuerza de nuestros ciudadanos. Somos la representación. Y por supuesto, tengan claro que no nos vamos a venir a prestar con ningún tipo de falacia. Confíe, y usted tiene el gusto de conocerme, confíe plenamente que estuvimos estudiando esta situación y que no vamos a venir a dar la cara. Y me encantaría que las personas que están aquí atrás diciendo no, que les hagan ver la copia. Y con muchísimo gusto podemos sentarnos a platicar en otro contexto. Pero no, que no se vea con un tinte político ni de colores. Somos un consejo que está consciente del trabajo que está realizando. Un consejo que está haciendo bien las cosas y un consejo que no tiene ningún problema con darle la cara a todas nuestras personas, a nuestros aportuenses, que sabemos que estamos haciendo bien las cosas. Lo acababa de mencionar, el doctor Antonio, la manera de poder, pero se le dio también la explicación por qué no era procedente y creo que la forma es fondo. No estamos prestandonos a nada y estamos haciendo, creo yo, no ofendiendo a los consejos que nos han precedido, las cosas bien. Porque conocemos la norma, porque la estudiamos y porque muchos de ellos es nuestra fuente de trabajo, la norma. Para mí no son términos legadoides, nos costó involucrarnos, conocer y estudiar términos que algunos de nosotros desconocíamos, porque estamos asumiendo esta participación con honradez, legalidad y mucha ética, sobre todo como abogados. Muchas gracias. Disculpen, yo sí estuve buscando una retroalimentación. En dado caso de que hubiera tenido que cambiarse el formato. Tanto le pregunté a Julián, tanto le pregunté al doctor, tanto le pregunté a mi amigo Luis Enrique, claro que sí lo estuve buscando el modo. Yo de verdad también, yo no soy afogada y este ejercicio que realizamos no lo realizamos bajo ningún tinte político. Desde que yo solicité las firmas, aunque termine Julián, desde que yo solicité las firmas, siempre las solicité bajo el nombre ciudadano. Nunca utilizamos ningún logo, ningún color, ni en el formato, ni en la hora de estar detrás de las personas. Se publicó en redes sociales, sí, pero a ninguna persona se le solicitó a cambio ninguna, ninguna, te doy y damos, sí. Este, sí estuve buscando alguna retroalimentación, porque yo también no conozco de términos de ganas, ¿sí? Que si yo estuviera completamente haciendo todo detrás de algo o de alguien, entiendenme, ya sabría qué hacer o qué. Yo estuve siempre buscando esas retroalimentaciones. No la tuve hasta el día de hoy, donde yo también olvidé que tenía la opción de que me dieran ese tipo de respuesta para yo poder modificarlo. Bueno, una vez, y le repito, en réplica, nosotros cuando presentamos una demanda ante un órgano jurisdiccional, se llaman famosas prevenciones, donde subsanan los errores. Nosotros teníamos un término de 30 días para estudiar y también teníamos, según el reglamento, un día, una hora designados para darle una respuesta a usted, ¿sí? De esta manera pública y abierta, ¿sí? Si nosotros recepcionamos su solicitud, nos dimos al estudio, también era conveniente no estarle a lo mejor llamando por, oye, corrígele, por favor, porque nosotros vamos a ver con una función que no debería de ser, oye, quítale, pone, no sería, creo yo, ni dónde, ajá, no sería, no sería una mala interpretación. Entonces, por eso decidimos, como dice el reglamento, venir a dar la cara, y qué bueno que lo repitió muchas veces el señor regidor, venimos a dar la cara, ¿sí? Todos somos sus representantes que no habíamos tenido la oportunidad de estar de una manera tan abierta y a lo mejor tan controversial, pero aquí están sus consejeros ciudadanos. Pero así es la temática, queríamos venir, queríamos darte la formalidad que mereces, porque también tuviste una formalidad de ir a entregar tu solicitud, y aquí te estamos dando tu lugar con una descripción teórica, práctica, fundada y motivada, que te mereces tú, como todos los representantes, todas las personas, perdón, que te firmaron esa solicitud. Sí, ahí es cuanto. Muchas gracias. 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 Gracias.